Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, aquí. Me encantaría que eres abonado a Sur Crema y que tienes la lealtad con nosotros y pues en forma de agradecimiento te obsequio mi jersey. Espero que la disfrutes y que evidentemente nos sigas apoyando y me alentando en todo momento. Muy bien. Y muchas gracias por estar con nosotros en todo momento. Desde siempre, he sido americanista desde pequeño. Entonces, para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Disfrútala y siguenos apoyando, manito. Un placer. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio Camilo. Actualmente soy abonado platino y el día de hoy me tocó venir a la convivencia con el entrenamiento de los jugadores. Así como también recibir el jersey de Luis Fuentes. La verdad es que los invito a que formen parte de la familia Sur Crema de los abonados. Es una visión muy grande. La experiencia es maravillosa.